Ustedes pueden apreciar que 500 se suman a los efectivos que tiene la región militar aquí, más los efectivos que tiene el mando territorial. Entonces estaremos hablando de más de 1.300 efectivos que están trabajando en Morelos para atender la problemática delictiva del Estado. ¿Qué municipios les preocupan más? Pues principalmente las zonas que se han presentado mayor incidencia delictiva. Como ya les mencionaba ahorita en el mensaje, son Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Temisco. Obviamente mantenemos presencia en otros municipios como Cuautla, mantenemos presencia en la zona sur también de Yamacuzá, Temoac, todos los límites con Guerrero, los límites con Puebla, los límites con el Estado de México. Tenemos presencia con Guardia Nacional de Jerto. Y pues esta fuerza tarea conjunta nos va a ayudar, va a coayuvar. De hecho lo hemos estado observando que en estos últimos días la incidencia ha disminuido y vamos a seguir así, trabajando en coordinación con este... ¿Qué sepan los delincuentes? ¿Los laboratorios que han aparecido, se han detenido personas? No, no se han detenido personas. ¿Se han identificado que grupos criminales son los que están atendiendo? La Fiscalía General de la República sí tiene información y seguimiento de...